Presidente, una práctica interesante del plantel de cara al debut. Sí, la verdad que es bastante importante que los changos puedan pisar acá el campo de juego y la verdad que sale una linda práctica ya ultimando los detalles para el día sábado. ¿Cuáles son las expectativas tanto de la dirigencia, del plantel, de los hinchas? Muchísima responsabilidad porque por todo el momento, por todo lo que se vivió este año respecto al fútbol, pero tratando de hacer las cosas de la mejor manera y esperando que sea un muy buen torneo y que Andino pueda pegar el gran salto que todos queremos, lo del fútbol de la Rioja. ¿Qué está faltando con respecto a la parte administrativa? Ya estamos ultimando los detalles con el tema de los papeles, es bastante vidrioso el tema por todo lo que estamos pasando, pero ya lo estamos solucionando, así que mañana estaríamos enviando toda la carpeta. Y finalmente se confirmó lo que usted, Presidente, había anticipado a mitad de año, recuerdo que dijo Andino va a jugar el torneo regional y así se concretó. Sí, sí, uno está en esto hace bastante, sabíamos cómo venía, se venían dando algunas situaciones, uno venía advirtiendo algunas cosas, pero bueno, nadie escuchó, cada uno se hará cargo de lo que le toca. Hoy es esto, hoy Andino tiene que jugar, ser el representante de la provincia, de la capital, porque hay otros representantes del interior, y lo va a hacer con la responsabilidad que eso merece, lo que la historia demanda, y esperemos hacerlo de la mejor manera. De cara al partido del sábado, ¿cómo está el tema de seguridad, del precio de las entradas? La seguridad ya está ultimando los detalles, mañana hay una última reunión, la gente de Andino iría a la zona este del estadio, bueno, las plateas a donde está la viscera serían de mil pesos y las populares 600 pesos. Presidente, con respecto a refuerzos, ya con el trabajo de Rulo González, otra vez aquí con Andino, vinieron muchos refuerzos de otras provincias. Sí, son changos que los veníamos enfrentando en distintos torneos, los conocemos, catamarqueños, tucumanos, así que la verdad que con mucha trayectoria en este tipo de torneos, y con una juventud que es lo que le gusta a Rulo, meterle mucha dinámica al fútbol, y esperemos que los muchachos puedan estar de la mejor manera. ¿Es importante la vuelta del técnico González? Sí, sí, creemos, lo vemos trabajar, lo conocemos hace rato, que es uno de los técnicos más importantes de la zona norte, conoce muchísimo a todos los equipos y a todos los planteles. Aparte, vemos un plantel largo, casi dos o tres jugadores por puesto. Sí, sí, un plantel importante, 35, 37 jugadores, así que, bueno, achicando el margen de error para llegar de la mejor manera el día sábado. ¿Cuál es el mensaje para todos los hinchas de Andino que están ansiosos por ver jugar al equipo tripero? Sí, la verdad que sí, hasta uno mismo como dirigente, hace prácticamente cuatro meses que no lo vemos jugar, que acompañen, que vengan a acompañar de la mejor manera, que cuiden las instalaciones, así podemos seguir disfrutando de este hermoso estadio. Eso es un buen mensaje, ¿no? Que cuiden las instalaciones, teniendo en cuenta que tenemos un campo de juego óptimo. Claro, es óptimo para jugar al fútbol, esta es la manera que tiene que presentarse un campo de juego, la Rioja lo tiene, hay que cuidarlo. Por fin, por fin, la Rioja lo tiene, ¿no? Por fin, y las instalaciones en general, o sea, algo tan cómodo como lo que tenemos, hay que cuidarlo y la gente tiene que entenderlo. Por último, presidente, ¿qué se pudo hablar con el gobernador Ricardo Quintela? ¿Hubo una reunión en la semana? Sí, la verdad que nos brindó su apoyo total, el señor gobernador, Armando Molina, Juan Luna Corsa, la verdad que están todos alineados para que esto salga de la mejor manera, para que a los jugadores no les falte nada, a la institución, la mejor predisposición de ellos para con la institución, así que eso es muy importante, ¿no? Y a la gente que está a cargo del estadio, como Yamil Menem, que están predispuestos para todo. Muchas gracias y que sea con éxito el sábado. Muchísimas gracias a ustedes.